16 de 33 consultorios sin cobertura médica, escasez de medicamentos, ausencia de ambulancias y una cifra elevada del personal de la salud contagiado, fueron razones sobradas para que Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro cubano, se trasladara hacia Baraguá para analizar la situación epidemiológica del municipio, haciendo particular énfasis en el sistema de atención primaria de salud. Y es que de 83 galenos con que cuenta el territorio, 31 médicos y 11 enfermeras no se han incorporado, casos que hay que evaluar individualmente. Es el pleno de trabajo que le corresponde a los grupos comunitarios, que no se mueva nadie, vamos a utilizar los mensajeros, vamos a llevar el pan, vamos a llevar el pollo, vamos a llevar las cosas a las casas a las familias, y se mueve uno, no se mueven 500, hay que reunirse con los administradores de la bodega, hoy visitamos a la bodega, y está lleno todo el mundo de la cola del pollo, la gente está contenta, si llegó el pollo, llegó el huevo, pero no se están quedando, y entonces qué hacen con tener pollo y huevo, si no se cuidan. Al mismo tiempo indicó que había que atender las quejas de la población, visitar diariamente los centros asistenciales y hacerle frente a las violaciones y negligencias. También hizo un llamado para que el pueblo cumpla las medidas orientadas, porque esta batalla contra la COVID-19 es de todos. Desde Ciego de Ávila, Eric Llanes y Arleti Juay Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.